¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a NotiBloody, donde te vas a enterar las últimas noticias de Fortnite. ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? En el día de hoy les vamos a contar lo que es quizás la estafa más grande de Fortnite. Si te querés enterar, quedate hasta el final del video. Y no olvides que podés suscribirte y dejar un like, que se agradece. Hacemos stream todos los días en twitch.tv barra bloodiness. You know, baby. Código bloodiness en la tienda. Y ahí te pasé todos los chivatos, mientras tanto. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, por lo que vinieron acá. Mientras tanto ahí lo tenemos a todo el chat. Siempre me equivoco la puta madre. Ahí lo tenemos a todo el chat ahí comentando, queriendo ser parte. Lo que les voy a contar es lo siguiente. Como se habrán enterado, hace un par de días salió una promoción en Salvar al Mundo. Siempre nos ponemos contentos porque decimos, bueno, esta es la nuestra. Vamos a conseguir ahí unos ricos pavitos, gratarola, para comprar skin con el código bloodiness. Pero bueno, antes de que lo hagan, les digo que no, amigos. No se gasten los 20 dólares porque es una verdadera... O sea, no es una estafa en realidad porque te lo explican, pero no es lo que uno piensa. No es que pusieron el Salvar al Mundo más barato. Simplemente pusieron un pack que tiene ciertas particularidades en las cuales no te va a entregar los pavos que vos pensás. Ahora, ¿cómo funciona el Salvar al Mundo? Por lo general tenés misiones, tenés misiones diarias y además de eso te va dando recompensas si entras y lo guías todos los días al Salvar al Mundo. Te va dando entre 150, 300 pavos y además por hacer cada misión diaria te das 50 pavos. Con lo cual podés llegar a sacar una gran cantidad de pavos y recuperar lo que gastaste muy fácilmente. El tema con el nuevo pack es el siguiente. Cuando nosotros vamos a Salvar al Mundo, les voy a compartir la escena para que ustedes vean. Yo no lo tengo comprado, con lo cual lo van a ver ahí en vivo. Vamos a Salvar al Mundo, ponemos Jugar, le ponemos más información y nos aparece el paquete este. Es un paquete líder de equipo de metal por 20 dólares. Este paquete lo que nos va a dar, además de unos skins que podemos utilizar en el juego, es la cantidad de 1000 pavos, amigos. O sea, básicamente ustedes están pagando 20 dólares por jugar a Salvar al Mundo y obtener 1000 pavos. Simplemente van a conseguir 1000 pavos. No les va a dar más, no les va a dar acceso a las misiones diarias, no les va a dar acceso a las recompensas diarias ni a las semanales. Con lo cual están pagando algo que les saldría 10 dólares, lo están pagando 20. Está bien, si quizás sos un fanático y te gusta el Salvar al Mundo al margen de que no te den pavos, bueno, ahí sí te recomiendo que lo compres porque se podría decir que está en promoción. Pero si tu objetivo principal es conseguir los pavos, te digo, detente ahí soldado, esperá, porque literalmente te van a cagar duro, amigo. Así que no te lo compres. Pero bueno, si alguno ya se lo compró, ¿qué se le va a hacer, amigo? Disfrútenlo, traten de gastar bien los 1000 pavos y no queda otra. Pero bueno, una lástima. Espero que este consejito les haya servido. Va a ser un video muy corto, espero que les llegue a todos y que lo hayan podido disfrutar. Recuerden, se pueden suscribir. Muchas gracias, Nico, por ese bitardiado. E-S-T-A-F-A. Perfecto, estafa, exactamente. Y los veo a todos, todos los días a las 6 de la tarde por mi canal de Twitch. Los quiero y hasta la próxima.